muy buenas amigos de youtube estamos por aquí de vuelta y bueno, hoy toca la escarache porque es la siguiente del arma de la AK-12 después de la AK-12 entonces vamos a darle a la escarache si bueno he estado calentando antes básicamente hay gente suficiente poco a poco irán cargando me imagino vamos a ver con la escarache que tal se nos da la verdad no soy de costumbre a llevar la escarache porque tiene una tasa de tiene una tasa de tiro muy bastante baja y no me suelen gustar esas armas con tasas de tiro bajas pero mira este hombre parece que se sabe mover pero el real no tiene ni puta idea de que está haciendo me cago en mí y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un tiro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bam, ba, bam! ¡Vamos! 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 Ahí va a cerrar la tele, he dado sin cerrar la R. Pero bueno. No sé, no. ¡Vamos! ¿Quién? ¡Vamos! Generalmente, lo grabamos con un daño aquí, ¡PAW! Es que la verdad es que esta patrulla está muy bien Vamos a ver 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 Ay Vamos a ver 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 Vamos a ver